Ojalá les guste Ahí está, click Aunque yo no quiero perderte Yo ya no busco explicación De lo que pasó y cómo sucedió No te metas en paz ¿Para qué me haces? Te no quiero perdonar Yo no olvídate Tengo a amarte Tengo a amarte Y aunque cuesta desviar No te quiero No me alejé No me alejé No me alejé Y aunque cuesta desviar Dime qué Por favor Dime qué Con tu mundo fuera un error No me alejé No me alejé No quiero estar Siempre mirando acá, siempre mirando a él Aunque yo no quiero perderte Ya no busco explicación Yo, de lo que pasó y cómo sucedió No tener que más hacer mal ¿Para qué engañarme? El miedo me va a bondar Antes yo olvidaré Es mi padre Que engañarme a lo que hace Y aunque cuesta recida No te quiero abandonar No tener que más hacer mal ¿Para qué engañarme? El miedo me va a bondar Antes yo olvidaré Es mi padre Que engañarme a lo que hace Y aunque cuesta respirar Yo te voy a abandonar